Vista de Opinión Democracia Ocho a dieciocho minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador queremos saludar en estudios al doctor Henry Cucalón, ministro de gobierno, exasambleísta con amplia experiencia en la política, siempre su voz, lo digo personalmente, ha sido autorizada y hoy lo invitamos para conocer la transición de gobierno se acaba este régimen por una decisión constitucional, la disolución de la asamblea también se va el presidente, ahora se ha nombrado a quien termina, debe terminar el mandato de cuatro años en mayo del dos mil veinticinco y hay grandes desafíos en ese sentido, ¿cómo avanza el proceso de transición desde la visión de la administración saliente? Doctor Henry Cucalón, muy buen día Muy buenos días, don Miguel, buenos días con toda la audiencia de Radio Democracia estamos ya en el proceso de finalización de la transición el día jueves habrá un nuevo mandatario como punto culminante de un proceso que comenzó con la decisión de anticipar las elecciones y disolver la asamblea nacional creo que se lo ha llevado de una forma legal, democrática hubo unas elecciones salvajemente libres en cuanto al respeto a la decisión del soberano hubo un mandatario, en este caso el presidente Novoa que ganó legítimamente un triunfo inobjetable se votó por una asamblea nacional esa asamblea ya se ha constituido, está en funciones el día viernes ha elegido sus autoridades, lo cual es positivo y bueno, significa que los problemas de la democracia siempre se resuelven con más democracia que la decisión de anticipar las elecciones y disolver el Congreso fue la medida oportuna para darle una solución democrática y constitucional a una crisis política ya los historiadores y los analistas verán las responsabilidades de por qué se generó esa crisis política que tuvo un origen de vendetta y de violencia inclusive en las calles que a costo del anticipo del mandato se logró superar no hubo esa anarquía que se quería proponer solo con el fin de derrocar al régimen así que hemos tenido y usted sabe, lo hemos conversado la ciudadanía, reuniones de transición ordenada responsable con casi todos los ministros que ha designado el presidente Novoa inclusive en algo que es inédito para el país y creo que es positivo y saludable no solamente los dos presidentes se reunieron para la foto protocolar han existido reuniones de trabajo entre los dos y los equipos y la semana pasada, por ejemplo hubo una reunión en el Consejo de Seguridad Pública del Estado que duró más de tres horas y media donde el presidente Novoa fue informado con detalles de la situación de la seguridad por parte de los sistemas de inteligencia la fuerza pública, fuerzas armadas esa información por ley tiene una reserva pero lo importante es que él tenga los elementos para lo mejor toma las decisiones cosa que nunca sucedió con el anterior valga la aclaración y eso es bueno porque habla bien también de la institucionalidad del Estado pese a todos los problemas errores que pueden haber existido entonces eso es lo que le puedo decir en líneas generales de lo que ha pasado de este proceso de transición que termina el día jueves en la transmisión del mando presencial que es el digo yo el cenit ya el punto final del tema Doctor Henry Gugalón ha conversado ampliamente sobre las tareas en el manejo de la política y ahora con un anuncio de que volverá a funcionarse lo que fue separado el Ministerio de Gobierno Ministerio de la Política y Ministerio del Interior ha conversado con quien le sucedería la doctora Mónica Palencia la semana pasada hubo una reunión entre la doctora Palencia quien le habla el Ministro del Interior el Secretario de la Administración Pública una reunión de trabajo bastante fructífera para hablar de los detalles de cada ministerio a mí me correspondió pues el del Gabinete de Gobierno el Ministro del Interior todo el detalle el manejo de la policía ella está al tanto para que el Presidente Insisto tome las decisiones que considere pertinentes para eso lo ha elegido el pueblo ecuatoriano hoy me vuelvo a reunir con ella ya para especificar las labores del Ministerio de Gobierno que no son solamente las relaciones parlamentarias como algunos analistas por ahí sin fundamento han manifestado y el Ministerio de Gobierno tiene varias atribuciones varias es un organigrama bastante complejo se lo expliqué a la doctora Palencia hasta cierto punto se sorprendió hay relaciones hay relaciones orgánicas interinstitucionales con las demás funciones de Estado y digo orgánicas no de Whatsapp no de corredor no a escondidas no eso le gusta a algunos así mismo hay relaciones intragubernamentales es decir dentro de los mismos ministerios porque es un gran ministerio coordinador en la práctica también hay relaciones con la sociedad civil recuerda que se maneja hasta el tema de cultos y una serie de cuestiones de carácter transversal le expliqué por ejemplo un detalle que yo lo vi como parlamentario era como ministro más allá que en seis meses no hubo asamblea el ministerio que es el ejecutivo tiene equipos orgánicos de analistas que hacen los seguimientos de cada proyecto de ley y dan asistencia uno cuando hace un trabajo responsable cuando uno si asista a la asamblea como fue mi caso que en mis dos periodos tuve el más alto índice de cumplimiento de asistencia a la asamblea no como otros vagonetas sueltos que andan por ahí uno ve que en las comisiones hay delegados de los ministerios contrapartes que es una ley económica va gente del ministerio de economía gente del ministerio de comercio exterior y también un ministerio coordinador para dar soporte pero todo eso es orgánico formal con analistas puedo poner un ejemplo entonces hoy día seguiremos con esa labor informativa porque a lo que nos interesa a todos a los que queremos y pensamos en función de país en función del interés general jamás de intereses particulares es que esto marche bien el país don Miguel tiene muchísimos problemas el tema de la seguridad y enfrentar al narcotráfico que no lo he escuchado en estos días en el parlamento narcotráfico y crimen organizado es una tarea que nos conlleva a todos el tema de la seguridad ciudadana no puede ser y eso ojalá saludo si es que hay este ambiente de gobernabilidad que se ha anunciado no ha de ser que mientras el próximo presidente tiene que enfrentar a las mafias organizadas y a los carteles narcotráfico estén pegándole en las canillas para ver que le arranchan necesitamos por lo menos en ese tema no digo que en todo hay un acuerdo necesitamos un Ecuador unido fuerte alrededor de un ejecutivo alrededor de un presidente porque no ha de ser que los carteles vean un estado desorganizado cuando ellos como criminales si están organizados me explico yo si creo en esos consensos básicos que los escuché en los discursos estos días de los asamblistas ojalá que sea cierto que hay un acuerdo sobre lo fundamental en otros siempre va a divergencias y no hay que temerles así la democracia no en todo te ponen de acuerdo y la manera en que tú zanjas esas diferencias es cada cierto tiempo de las elecciones donde el pueblo le da su confianza a X o Y candidato pero en seguridad necesitamos un frente en común un frente de país ejecutivo legislativo en lo correspondiente el sistema judicial la opinión pública los actores sociales en ese tema tenemos que tener una sola bandera por poner el ejemplo por eso digo a nosotros nos interesa que el nuevo gobierno le vaya de lo mejor son entre paréntesis vagonetas en la asamblea que han llegado a ser autoridades pero no se trata de nombres pero son realidades volviendo al tema del ministerio de gobierno hay tanto trabajo en política y en lo que usted nos ha descrito en las tareas asignadas desde su punto de vista personal el fusionar con el ministerio del interior no es mucho en tareas cuando usted ha invocado el tema de la seguridad que es tan fundamental mire yo no voy a calificar o a sentenciar la idea que a lo mejor se cristaliza o no y que le corresponde al primer mandatario voy a dar elementos históricamente la policía no operativamente hablando porque siempre había un comandante general sino en su parte administrativa orgánica siempre dependió el ministerio de gobierno hasta el año 2009 por eso era ministerio de gobierno policía municipalidades y cultos ese es el nombre que tuvo durante todo el siglo XX para quienes les gusta la historia ya municipalidades no hay porque los municipios son autónomos yo si viví hasta hace pocos años cuando trabajé a mucho orgullo en el municipio de Guayaquil uno tenía que pedirle permiso al ministro de gobierno para aprobar ciertas ordenanzas le digo ya en el siglo XXI así como uno tenía que pedirle permiso a los ministros de finanzas para poder aprobar ordenanzas tributarias parecería que esto fue pues en el siglo XIX no, no esto fue hasta principios del siglo XXI por eso creo en la descentralización creo en la autonomía también responsable entonces con esos antecedentes era lógico que haya una autoridad política por encima del mando operativo policial donde está un poco el cambio de los últimos años antes la policía era un tema de delincuencia común y había lo que usted se acuerda lo que era hasta la policía política los agentes porque eran los que hace años hace años yo jamás eso me hubiera ocurrido usted se acuerda cuando los presidentes hace décadas a cualquier opositor lo mandaban arrestado le ponían 30 azucres en multa y 7 días presos por faltar a la autoridad o lo golpeaban los pichirilos del caso de Velasco Ibarra ah ya bueno o algunos mandaban a cerrar diarios como el comercio como el lunes y para eso existía el ministro de gobierno y la policía para ejecutar la orden política del gobierno ah usted está poniendo usted veo que me está siguiendo el hilo ya las facultades implícitas le llamaban hacer lo que haya que hacer para impedir que un gobierno se caiga después coordinar acciones para el tema de enfrentar X tipo de crímenes hoy la realidad del Ecuador es otra no solamente por la cantidad de efectivos policiales sino que ahora el Ecuador se enfrenta al crimen organizado y al narcotráfico como las mayores amenazas no solamente para la vida de los ecuatorianos sino para la integridad territorial y existencia mismo del Ecuador como república y eso amerita un trabajo de 24 horas al día y ahora hay un mando operativo y orgánico jurídico mezclado en el ministerio del interior que tiene que ver inclusive hasta con los ascensos mandos operativos y contrataciones entonces es un poco distinto a la esfera de hace décadas a lo que vivió Andrés Vallejo Lucho Robles Vladimir Alvarez Galo García Roberto Dunn sigo Galo Martínez me puedo quedar toda la mañana recitando unos 50 ministros de gobierno anteriormente entonces bueno esos son los elementos no voy a calificar ni la pretensión ni la decisión ahora es mucho más complejo de antes y creo que las carteras ameritan tiempo completo en esa materia a lo mejor puede ser que le den más peso al ministerio del interior en esa parte porque a lo mejor el ministro de gobierno es el propio presidente de la república doctor Cucarón por cierto estos dos grandes temas para señalarlo seguridad y política entre otros son grandes asuntos de la cosa pública que mezclarlos pudiera pudiera debilitarse uno de los dos dentro de esta composición también le puedo decir que son los hombres y mujeres quienes hacen los cargos finalmente hay unas cuestiones establecidas hay unas facultades hay unas competencias unas atribuciones pero finalmente finalmente son las personas su relación con el mandatario sus antecedentes su visión de país siempre a favor del interés general jamás de intereses particulares quienes hacen al puesto usted le puede dar a X persona todas las facultades del mundo y va a ser un adorno y otros que no tienen atribuciones ejercen el mando eso se verá en la práctica lo importante más allá de las estrategias administrativas lo que le importa al país es que existe estabilidad política porque tenemos que estar juntos más allá de las diferencias normales para enfrentar esta plaga que es el crimen organizado y el narcotráfico la fórmula que escoja el presidente él tiene el derecho a hacerlo para eso lo ha elegido el pueblo ecuatoriano estabilidad política que es fundamental en un estado democrático pero siendo realistas con actores en la asamblea de la que no nos podemos sustraer con actores que precisamente han desestabilizado en la historia reciente del ecuador mire aquí yo quisiera hacer una reflexión en dos días yo saludo cual más que el día viernes haya existido una elección clara contundente que le da mucha legitimidad de autoridades principales eso es correcto eso me parece que está bien si usted se acordará hace muchos años cuando inclusive los presidentes de la república no podían sus informes a la nación porque no se ponían de acuerdo quién era presidente del congreso y venían las patadas voladoras y los asesores que andaban con usi con metralleta al lado de los congresistas eso está mal entonces está bien que elijan que se pongan de acuerdo en algo los acuerdos siempre serán dables ahora bien la segunda parte no es con quién se vota sino para qué se vota regla fundamental en el quehacer parlamentario del cual yo estuve ocho años y yo pasé por la asamblea y la asamblea pasó por mí así que conozco bastante bien este tema ahora en las comisiones comenzaremos a ver si la gobernabilidad fue para una persona en este caso el presidente o la gobernabilidad fue a favor del país porque evidentemente hay una representación popular ahí nos gusta el pueblo se pronunció en algunos casos religió a personas que han sido parte de un congreso disuelto que quedará como el peor de la historia pues bien esa es la realidad política ahora por los actos son los que van a terminar siendo analizados y juzgados yo lo he venido escuchando a usted a lo largo del tiempo en estos días y hoy día en la mañana su preocupación válida de que personas que tienen como objetivo principal su razón de vida la impunidad o traer de vuelta a una persona que está sentenciada cómo vas a poder concertar en otros temas y más si estás por ejemplo siendo mayoría porque se la regalaron en la comisión de fiscalización bueno tendremos que ver cómo se materializa el acuerdo entonces ponerse de acuerdo jamás podrá ser negativo elegir autoridades principales con altas votaciones tampoco está mal está bien ahora veremos en el día a día en qué consiste esa gobernabilidad en qué consiste para qué van a votar más allá o sin perjuicio de como se dice de los juegos pirotécnicos para algunos del tema de la fiscal que estuve escuchando en la entrevista anterior hay un grupo político que de frente lo puso como tema de acuerdo supuestamente no hubo consenso de llevar a juicio político la fiscal a la fiscal la necesitamos es una persona que ha cumplido cabalmente su función necesitamos 24 horas al día investigando acusando a los asesinos a los violadores a los que se han robado los fondos del estado cuidado esta operación donde igual la van a llevar más allá que no hay los votos porque los socios de la componenda han dicho que no cuidado distrae la atención y una vez más nos pone débil señores hablemos de los conceptos yo no soy un caído de la maca en esto un proceso de juzgamiento político más allá que no tiene los votos van a hacer que aparezca un ministerio público una fiscalía débil ante los criminales ante los narcotraficantes hacia los asesinos mientras unos cumplen su cometido de llevarla por llevarla y los otros cumplen su cometido de no votar por su destitución pero en el interino vamos a tirar algunos meses de desgaste y ese es el núcleo de mi idea fuerza que quiero dejar cuidado señores no mostremos a un ecuador desorganizado y debilitado cuando el crimen organizado está más fuerte que nunca ya tomás y le voy dejando ahí un un criterio porque en el interino van a dar los votos pero le van a hacer conocer a esa persona que no va a dar los votos entonces para qué hacemos esto no digo que no exista control político esa institución es sujeta a control político obvio cruces de información ir a una comisión etcétera pero hay otros intereses trasfondo ahí hay un ánimo de vendeta señores estamos claros porque ella fue la que lideró un proceso que conllevó a una sentencia a uno de los líderes de este acuerdo parlamentario doctor Jugarón entonces esto pudiera desgastar la institucionalidad a sabiendas del papel que ha cumplido la fiscal general tiene que seguir cumpliendo ya no solamente el pasado por los cuales uno de los miembros del acuerdo está picado no estamos hablando de las acciones que está tomando hoy día ella es la que está llevando adelante el caso del asesinato de Bia Vicencio ella tiene casos muy importantes no solamente políticos sino contra el crimen organizado del narcotráfico ella es quien lidera esa lucha es la fiscalía por eso que se reúne en Estados Unidos con el fiscal general con el attorney general con el ministro de justicia que ya son tres funciones en una por eso decía un juicio político de estas condiciones lo que pudiera intentar más allá de los votos si no hay los votos es prestarse para una debilidad de una institución que debiera estar fortalecida sin duda alguna sin duda alguna entonces vamos a ver quién se presta no solamente para no votar que no lo hacen porque tengan razón o no porque tienen miedo ese es otro análisis que lo haremos después que salga el ministerio es ni siquiera prestarse para el sainete que no ayuda en los actuales momentos a los que Lecord debe estar unido para poder enfrentar ese sí flagelo en común por tanto usted cree que no debiera haber ese juicio político a la fiscal no digo que no haya control juicio porque le cae mal en la tesis ya sabemos si lo han dicho mire en este sentido la política es muy fácil muy fácil de leerla porque es un claro tema de vendetta punto y se acabó doctor en ese sentido usted que ya este jueves dejará el ministerio de gobierno cuáles serán sus actividades posteriores sin perjuicio de regresar a la academia con mayores conocimientos prácticos del manejo de lo que a mí siempre me ha apasionado que es lo público y defender el interés general no intereses particulares seguiré preocupado por la realidad nacional seguiré aportando seguiré dando ideas yo estoy consciente y aprovecho para agradecer siempre la oportunidad que me ha dado yo tengo una voz yo tengo años de experiencia he cumplido 25 años de servicio público tengo opiniones basadas en hechos no digo que soy dueño de la verdad tengo la predisposición las ganas de seguir luchando por las causas que creo que nos deben unir a todos la inclusión la seguridad ciudadana y una economía que funcione para todos con énfasis en los más pobres así que mi contingente está ahí y espero seguir bregando apoyando por las causas las causas más que las más que los temas ideológicos que los conozco pero que tienden a dividir tenemos que unirnos a favor de las causas y mire que le he dado tres por poner un ejemplo y por qué no lograr un frente común un frente de país al menos en estos tres temas que te ha señalado la inclusión la seguridad la economía porque no hay como conmigo cuenten conmigo cuenten yo si creo en mi país yo quiero lo mejor para mi país yo si sé hacer país no soy una persona sectaria es una persona que ha cometido errores que es otra cosa pero no soy sectaria yo quiero lo mejor yo no quiero que mi futuro esté marcado por el desastre de otros no 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 para poder ayudar y hacer mi futuro yo tengo que ayudar a construir otros el suyo yo quiero que al gobierno le vaya bien que a todos nos vaya bien y dentro de eso después el pueblo califica quien lo puede hacer mejor pero tú no puedes edificar una carrera política en base a ponerle el pie a otras personas así que el país vive momentos acuciantes y necesita del apoyo de que todos sumemos nuestro granito principalmente los temas que le he dicho en otros siempre habrá contrastes habrá choques conceptuales los cuales son buenos son enriquecedores el debate cuidado también una cosa es no pelear por pelear que yo no creo y otra cosa es pasar a lo intrascendente a pasar flotando tal cual corcho que todo te da igual no no hay cosas que no es igual la lucha contra la pobreza no es igual para unos que para otros para otros la corrupción es relativa y los conozco son cositas que así son te dice así así es la vía no se puede hacer nada no 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 es que no se puede hacer nada me explico entonces hay cosas en que si vamos a tener que contrastar y confrontar pero creo que son muchísimos más los temas que nos pueden unir doctor Henry Cucalón usted como ex asambleísta que debiera ser la la esta asamblea que va a tener año y medio que debiera priorizar por cierto con el derecho constitucional que tiene de legislar y fiscalizar que debiera priorizar sin prejuicio que tiene el derecho y tiene que hacerlo con responsabilidad está bien que lo sea la asamblea debe ser un contrapeso del poder por supuesto quien diga lo contrario está equivocado si no conspiran contra el presidente si le apoyan y le mejoran sus proyectos porque aquí no esto esto no es un buzón pues que uno le envía y sale lo que le han enviado no no si le aportan el tema económico con las ideas que tiene el presidente de nuevo por las cuales asumo el pueblo votó pues no porque no es que solamente votó porque no querían que gane la otra candidatura que ya por sí es una corriente bastante uno tiene que votar en positivo votó me imagino por la corriente de pensamiento por la conjunción de ideas y la experiencia que tiene el presidente de nuevo entonces la asamblea tiene que apoyarlo y tiene que hacer un frente común en el tema de la seguridad esto mientras trata los temas que están atrasados tanto en fiscalización como en legislación recordemos que durante seis meses no hemos tenido asamblea entonces no ha habido un foco también de atención ahora nuevamente hay una asamblea que está a los al ojo de todo el público por así decir el pueblo ecuatoriano donde esperemos y lo creo de buena fe que sean muchísimos más los aciertos que los errores no estamos para pasiones estériles no estamos para los enloquecidos por el dinero que estén por ahí sueltos siempre medrando y peor y peor para estar justificando cierto accionar y les pongo un ejemplo ya sabemos lo que se pueden poner de acuerdo y está bien los saludo y los respeto ¿sabe dónde van a saltar las diferencias? bueno ¿cuál va a ser la posición con el consejo de la jacatura? con el consejo Terán con el borrachín ahí es donde tú te das cuenta dónde van a estar los intereses y ojalá que los intereses estén del lado de la ciudadanía y no de los que les gusta mangonear la justicia doctor Génico usted ha tocado un tema muy importante a propósito si uno evalúa la gestión que le ha correspondido a usted y desde su visión se hizo bien disolviendo la asamblea nacional porque escuchamos discursos este viernes donde ya decían este es el desgobierno que cerró la asamblea bueno fue una medida constitucional lo dije hace unos lo dije hace unos minutos no debiera haber pasado pero ellos no hacen el mea culpa de por qué llegamos a esa situación per se no debería ser no debe existir ni siquiera el artículo en la constitución lo hemos conversado yo tengo años tramitando este tema pero ellos no han hecho los reelegidos inclusive no han hecho ningún mea culpa de por qué llegamos a esto que originó esta crisis política los varios intentos de institución evidentemente los afanes del derrocamiento que comenzaron desde el primer día maquillados maquillados y disfrazados entre otras cosas de fiscalización entonces creo yo creo yo si lo sostengo que el anticipo de elecciones siempre pongamos lo primero lo positivo que fue que el mismo pueblo dé la solución y que escoja un mandatario en este caso el presidente Novoa eso siempre será algo que hay que reconocer entonces el anticipo de las elecciones esa es la premisa número uno que conlleva una disolución fue la mejor solución dentro de nuestro marco constitucional y al amparo de la democracia para poder enfrentar la crisis política no es que insisto no es que es cien y el otro cero no el maniqueísmo que profesan algunos y el simplismo que es el dios que profesan otros no cabe aquí hay que ver las cosas en contexto para solucionar esa crisis que mejor que el mismo pueblo haya escogido con su voto no con el whatsapp no con la conspiración un nuevo presidente eso siempre será positivo queremos agradecer al señor ministro de gobierno saliente Henry Cucarón solo una pregunta final cree que se hizo todo lo que se aspiró a realizarlo o quedan algunas frustraciones en esta tarea muchas cosas muchísimas cosas faltaron no alcanzó el tiempo hubo muchísimos errores y por eso es que yo acepto la crítica ciudadana le he aceptado desde hace tantos años que uno puede decir es que faltaron prometiste tantas cosas y llegaste a esto por supuesto faltó lo que yo no puedo digamos aceptar es que se diga esa muletilla que le hizo mucho daño al gobierno y que no se alcanzó a recuperar por completo de que no han hecho nada y le voy a poner un ejemplo acabo de escuchar de pasada porque si no me hubiera enfermado todo el día que un ex vicepresidente convicto sentenciado que se encuentra con libertad condicional es decir debería portarse bien dice que este gobierno no ha hecho una sola vereda en el mismo minuto que el gobierno nacional con una interconexión en todas partes del país entregaba más de 6 mil viviendas populares entonces una cosa es criticar y eso está bien eso ayuda a los gobernantes a mejorar no todo está bien pero esa narrativa falsa del ni una sola obra y ahora convertido con su socio en ni una sola vereda señores uno no puede mentir de esa manera eso es una falacia y lo dicen el día en que se entregan 6 mil casas fundamentalmente gratuitas dirigidas a madres solteras jefas de hogar bien muchas gracias doctor Henry Cucalón gracias seguiremos seguiremos estará en la arena política siempre muchas gracias vamos a una pausa publicitaria muchas gracias al ministro de gobierno saliente doctor Henry Cucalón como siempre la revista de opinión democracia buscando la verdad en todas partes yo quería parar el tiempo